Vamos con temas policíacos y mire, cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos, tome sus precauciones y mire, le platico que personal asignado al operativo Guanajuato Seguro evitó durante la semana del 3 al 10 de septiembre que 6,935 dosis de diversas drogas fueran distribuidas en los 46 municipios de la entidad. También se dio el aseguramiento de 27 armas de fuego, 363 cartuchos de diferentes calibres, 23 cargadores y 91 personas detenidas por comisión de diversos delitos. Del total de estas dosis, 2,734 fueron de droga sintética y 4,201 de marihuana, así como una planta también de la hierba de marihuana. Como resultado de este esfuerzo institucional, de igual forma, se aseguraron dos chalecos, cuatro placas balísticas, 82 vehículos entre motocicletas, autos y tractocamiones. Y de este tema, el Gabinete de Seguridad sigue pidiéndole a la ciudadanía la colaboración a través del número 089, denuncia anónima. Y también están, usted ya lo sabe, los teléfonos inteligentes, emergencia Guanajuato y Procur App. Usted puede ahí hacer sus denuncias de todo aquello que vea que sucede a sus alrededores. Y en otro asunto le comento que en menos de 24 horas, dos taxistas fueron despojados de sus vehículos con lujo de violencia antes de llegar precisamente a su destino que los ladrones les habían indicado al momento de abordarlos. El primero se registró a las 10 de la noche del pasado lunes sobre la carretera estatal Silautrejo a la altura del fraccionamiento Buenavilla. Ahí dos hombres que iban como pasaje sacaron de entre sus ropas una pistola y le pidieron al conductor descendiera del vehículo. Se trata de la unidad número económico 0107 de los taxis llamados Verdes, del cual hasta el momento se desconoce su paradero. Otro hecho también se registró a las seis de la tarde de ayer martes y la denuncia ya fue presentada por el mismo chofer de la unidad ante la autoridad competente. Ahí él relató que dos hombres y una mujer lo abordaron en la calle Hidalgo de la zona centro de la ciudad. Le pidieron los llevar a la comunidad de San Agustín de las Flores, pero antes, mucho antes de llegar a la comunidad, lo amagaron con una con un cuchillo, con un arma a punzocortante, lo despojaron del vehículo, de la cuenta del día, y bueno, pues lo dejaron ahí a su suerte en la carretera. El vehículo es el número 0112, también de los Verdes. Y ya se lo decía, el afectado estuvo el día de ayer por la tarde presentando su denuncia ante el Ministerio Público.